Mensaje colectivo 14 de abril 2021 El día de hoy tienes la carta de la sabiduría divina Esta carta es muy especial y es única de este mazo que estoy usando Significa que en este día estarás recibiendo mensajes y señales directas del cósmico Puede también que tu tercer ojo esté teniendo mucha presencia y mucha actividad también el día de hoy Estos días han sido muy curiosos, me he fijado que en todos los mensajes se ha hablado de algún tipo de conexión con la divinidad El oráculo de hoy te dice que el universo está sugiriéndote que escribas como te sientes y dejes salir tus emociones Limpia tus energías por medio de la escritura consciente y esto te ayudará a sentirte más estable y más equilibrado energéticamente ¡Gracias! 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 Gracias.